Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidente, se emitieron 407 votos en pro, cero votos en contra y cero abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 407 votos el proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa al Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.